Estamos con el Intendente de Cerrito, José Palacios, distintas actividades y viene llevando a cabo el municipio, muchísimos trabajos, muchísimos frentes de trabajo, en distintos aspectos, tanto en la obra pública, en lo social, en la comunidad, bueno, vienen de celebrar, como tradicionalmente lo hace 40 años en el municipio, el Día del Niño, primer domingo de agosto. José, ¿cómo estás? Buen día. Sí, hola, buenos días Luis, bienvenido. Sí, tal cual el día de ayer, a pesar del clima y el frío que hacía, la verdad que disfrutamos un día muy lindo con los chicos, con la familia en general, viviendo una tarde. La verdad que el anfiteatro se vio colmado, como hacía bastante tiempo, y en eso vale aclarar la situación, en el cual creo que después de la pandemia es la primera vez que estamos festejando el Día del Niño. Y bueno, tal cual como bien lo decís vos, como es tradicional en nuestra localidad, en nuestra comunidad, como 40 años y lo venimos haciendo, siempre festejamos el Día del Niño, y tal cualmente, como era tradicional, el primer domingo de agosto lo llevamos a cabo. Así que la verdad que realmente fue una linda tarde, a pesar del tiempo, del frío, mucha gente acompañando, no solamente en los espectáculos que se presentaron, estuvo el Coro del Niño y también tuvo una presentación artística de Verónica Vieira, una artista de nuestro país, que es entrerriana, orionda de Gualegoychú. Y la verdad que estuvo muy lindo, realmente un ambiente en el cual se vio a los chicos disfrutar, bailar, cantar. Y después, como complemento, también a través del área de deporte y de cultura, también hubo un ofrecimiento de peloteros, también de distintas actividades de peloteros, como así también de tela, para que los chicos puedan desarrollar sus actividades, como así también un grupo de chicas, de voluntarias, que también nos acompañaron de la parte de los talleres de pintura, pintándole a los chicos las caritas, como así también había un grupo de payasos, que también nos acompañaron, desarrollando un complemento a las actividades que teníamos planificadas. En el cual quiero agradecer a toda la comunidad por acompañar, por estar presente, y para nosotros el mejor regalo que no puede ser, es estar, acompañar y estar presente en estas propuestas que le presentamos del municipio. Bien, Intendente, se está trabajando en distintos frentes de trabajo, haciendo referencia a audas públicas, ¿qué nos puede comentar? Sí, bueno, la semana pasada, el viernes pasado, ya se estableció la habilitación de lo que es calle Borsotti, entre la intersección de avenida Racedo y lo que es la calle Concejal Grinovero, como así también la calle Moreno. La verdad que es una de las últimas que se complementa con la última cuadra de calle Moreno. Hoy por hoy, calle Moreno está ya completa en toda su extensión, con pavimento, y era necesario hacer ese triángulo, esa intersección por calle Borsotti. Y anexo a eso, también se aprovechó la conexión de hacer la instalación subterránea eléctrica de la Plaza Italia, en la cual también se aprovechó a colocar luminarias LED, se las complementó con luminarias LED, la verdad que una obra que también estaba esperada y que ya habíamos hablado con la gente que cuide, que se preocupa por esa placita, por la Plaza Italia, y en la cual, digamos, seguramente vamos a seguir desarrollando y mejorando ese espacio. Y hoy por hoy ya cuenta con nuevas luminarias LED en ese lugar. Hablando del mismo tema, en el tema de luminarias LED, también se culminó con la provisión de las luminarias LED de todas las avenidas. Ya se había hecho la avenida Racedo, se había hecho la avenida Uruguay, 9 de julio, y faltaba Avenida Paraná. Se había demorado un poquito la culminación de esa obra, o el avance de esa obra, más que nada porque fue una de las primeras arterias donde la obra de Cloacas, que hoy por hoy se viene llevando a cabo a través de un programa Profesa de Nación junto con Provincia, se había comenzado ahí. Entonces tuvimos que, para no solapar o superponer dos obras en forma continua y que se molestaran, tuvimos que esperar un poquito. Pero bueno, ya hoy, gracias a Dios, ya se ha puesto en funcionamiento, está todo, gracias a Dios, complementado. Solamente, digamos, falta hacer algunas articulaciones de algunas columnas que se han colocado nuevas, pero bueno, y como así también el pintado de algunas columnas que se han mantenido, que se han dejado y que se ha hecho el reemplazo simplemente de la luminaria, que es lo que ya simplemente resta para terminar con esa obra de mejorado de iluminación LED. Respecto de lo que también es la obra pública, también seguimos avanzando ya en su etapa de finalización de lo que es el cordón cuneta en Pueblo Moreno, que es Agustín Albuero, ya, gracias a Dios, también se ha avanzado bastante ahí, frente al polideportivo, ya se culminó con esa obra, como así también se terminó con el revocado de lo que es el Salón de los Abuelos en Acción, ahí en el polideportivo, ya también se culminó, ahora seguramente vamos a seguir con el proceso o con la colocación de un cielo raso en PVC para que ya también dejarlo en condiciones a ese espacio, un lugar que ya teníamos también planificado y bueno, la idea era poder, digamos, complementarlo y ya dejarlo en condiciones. También acá en Plaza de las Coloñas estamos en plena colocación de los juegos, ya se está colocando un juego en madera, estilo así, con pasarelas en aire, que se está terminando de colocar, como así también se han colocado los juegos para los más pequeñitos, para los más chiquitos, ahí en el círculo, aledaño ahí a la casita de los enanos, ahí hay un complemento de trabajos que la idea es, digamos, dejarlo adecuado, como lo dije en anteriores notas, dirigido específicamente para los más pequeñitos, para los chicos de 1 a 4 o 5 años, que son los que hoy por hoy, digamos, dentro del espacio de juegos que tenemos en nuestra plaza, no contaban con esos juegos adecuados para ello, así que vamos avanzando, ahora vamos a estar seguramente colocando todo lo que es una reja de seguridad para el ingreso y también para que sea controlado, como así también todo el pintado de la vereda de accesibilidad hacia la casita de los enanos y también estamos gestionando a ver si podemos conseguir, digamos, estas estatuas en cemento para poder colocar y ambientar todo ese sector. También estamos por colocar ahora un juego para escalar, que es un diamante, seguramente ahí pronto vamos a estar trabajando y puesta en colocación de ese lugar, de ese juego que ya es dirigido para chicos más grandes, como así también ya estamos estableciendo o proyectando en plazo y en tiempo también ya el mejoramiento de lo que son las veredas perimetrales del sector de Plaza de la Colonia, todo en el proceso, digamos, de mejora continua que no hemos puesto o lo que no hemos planificado puede estar en valor de los distintos lugares públicos de nuestra comunidad. ¿Y en cuanto a vivienda, Intendente? Bueno, en cuanto a vivienda, bueno, hace muy poquito firmamos un convenio con provincias y APB para 12 viviendas que van a ser ubicadas ahí en calle Independencia, en un terreno que forma parte del banco de tierra del municipio, que está ahí aledaño cercano a la cancha de hockey, que hoy por hoy pertenece, que es del Club Unión Aguilar del Cerrito. Como así también quiero también informar que estamos muy avanzados en un programa de hábitat de Nación que implicaría el nombre específico, el programa de uso del suelo, en el cual permitiría el financiamiento de todas las obras de mejoramiento de ese espacio, ese terreno que pertenece al municipio que tiene un total de 40 viviendas, de las cuales hoy por hoy ya están adjudicadas 12 para provincia por el vivienda y APB, quedarían 28 lotes más de las cuales van a ser mejorados con cordón cuneta, alumbrado, vereda, que es el objetivo por parte del municipio de haber iniciado la adhesión a este programa, una vez recibido el financiamiento y una vez que estén disponibles, la idea es poder ponernos a disposición también para viviendas, por supuesto, de interés social. Así que venimos muy bien avanzados sobre eso, estamos en la última instancia ya con Nación, venimos hablando con la gente de hábitat y seguramente en poquitos días más y ojalá sea pronto, ya estaríamos firmando por ahí el convenio específico que implicaría ya el financiamiento, la puesta en marcha de esa obra y ya la disponibilidad de esos terrenos para poner 28 lotes de terrenos más para viviendas. ¿Y cómo será la adjudicación de las viviendas? ¿Por sorteo? ¿Se deben inscribir? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, el sistema, los sistemas de, sí, por supuesto, el sistema de adjudicación va a depender de lo que se establezca desde Nación, normalmente son todos por sorteo, como muy similar y parecido a lo que establece hoy por hoy y APB, en la cual una vez construida la vivienda se sortea, en este caso va a ser similar, seguramente vamos a estar informando a la comunidad cómo inscribirse, cómo llevar adelante la posibilidad de poder formar parte del grupo de interés para estos lotes y bueno, la idea es ir trabajando y tratar de ir dotando o tratar de que estos terrenos no sean terrenos sin ningún tipo de interconexión, sino que cuenten con todos los servicios ya necesarios para que la persona que pueda ser adjudicataria del terreno o de la vivienda ya cuente con todos los servicios y no tenga ningún tipo de necesidades al respecto. Bien, en cuanto a obras en ejecución y a través de provincia, la ampliación de las aulas del Colegio Nacional que ya prácticamente está en su etapa final, si bien está concluida, pero seguramente estará ultimando algunos detalles. Sí, 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 tal cual. Si no tengo, no estoy mal informado, ya se le hizo entrega de la llave a la autoridad de la escuela, ya la obra se terminó, están, como bien decís vos, haciendo ultimando pequeños detalles de vereda y algunas cuestiones, digamos, de correcciones a la obra en sí, que son las normales que se suceden una vez entregada la llave. Y hoy por hoy también yo creo que quiero destacar hoy por hoy a través de una gestión en conjunto con la autoridad de la escuela secundaria número 41, se pudo acceder al financiamiento para la compra de cuatro aires acondicionados, frío, calor, un aporte que hace la Fundación El Samaritano, prácticamente casi un aporte de un millón de pesos. La semana pasada se hicieron la compra de los cuatro aires, hoy, según me informaron las autoridades, las están colocando. Así que la verdad que en primer lugar quiero destacar y agradecer la predisposición de Javier Bejarano, que constantemente nos está acompañando, que constantemente está apoyando a las distintas instituciones de nuestra comunidad, como la escuela 38, como el hospital, como en este caso la escuela secundaria número 41, no solamente por estos aires, sino también por distintos aportes y obras, como así también la escuela técnica, bueno, distintas participaciones y acompañamiento que cuando uno lo requiere nos acompaña y esa predisposición y esa ejecutividad que siempre se lo identifica a Javier respecto al tema de un acompañamiento y un aporte. Esto es debido a esa gestión, esto es debido a ese aporte que hace la Fundación. Así que también eso hace un complemento de esta obra que seguramente cuando se ponga en funcionamiento, cuando ya se lo equipe con todo el utilitario que se requiere, digamos, ya va a contar con la ambientación necesaria para que los chicos, digamos, puedan contar con, en el caso de verano, con el aire que hay incondicionado que corresponde y en el caso de invierno, bueno, con la calefacción necesaria. Así que para nosotros realmente una gran alegría porque, vuelvo a repetir, es un esfuerzo de una empresa local que acompaña a través de su fundación. Bueno, muy bien. Y en cuanto al educativo, intendente y proyectos, gestiones que se avanzan, una, bueno, se sigue trabajando en el proyecto del edificio de la escuela técnica con autoridades de la provincia, se sigue trabajando en la UENI, que es la unidad educativa de nivel inicial, y también un proyecto para una nueva escuela primaria en la ciudad. Sí, 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 tal cual. Bien, como bien decís vos, por ahí destacar que la última gestión que se hizo respecto a la escuela técnica fue una reunión, una audiencia en general con todos los intendentes vecinalistas en Valle María, en la cual tuvimos la oportunidad, o tuve la oportunidad de poder charlar con el gobernador, y en la cual se le planteó el hecho de que el nuevo edificio de la escuela técnica de Cerrito, digamos, estaba incluido dentro del programa a nivel nacional, y en la cual, digamos, la idea era que sea financiada a través de esos fondos. El señor gobernador nos había manifestado que habían firmado un convenio específico con Nación para que cinco escuelas de las provincias ingresaran. Cerrito, en esa oportunidad, no estarían incluidas dentro de esas cinco escuelas, pero que el compromiso de la provincia es que si en el caso de que no sea financiado por Nación, la provincia iba a estar asumiendo ese compromiso de llevarlo adelante y, por supuesto, llevar adelante la construcción. Respecto al tema de la UENI, eso viene muy bien avanzado. Cerrito está incluida en la segunda etapa de construcción de la unidad de nivel inicial. Esa unidad de nivel inicial, educación inicial, estaría ubicada en lo que es calle Independencia, en lo que es la escuela Josefina Berzú y calle 9 de Julio, en ese espacio que pertenece, por supuesto, al Consejo de Educación. Como así también una nueva escuela primaria, también venimos avanzando fuertemente en las gestiones. Hoy por hoy ya nos confirmaron la no objeción para el financiamiento de esta escuela primaria, así que es un paso importante que se ha conseguido en materia de gestión. Así que, bueno, hoy por hoy lo que resta es ya la asignación presupuestaria y, por supuesto, los procesos formales que implica esta obra en sí, que ingresaría con la construcción de otras, si no me equivoco, otras 20 escuelas más en la provincia. Así que, bueno, contento por eso porque venimos trabajando fuertemente en lo que es gestión y más que nada la parte educativa y más que nada en la cuestión, digamos, de proyección hacia adelante. Seguramente esta escuela quizás este año no se empiece la construcción, no sé el año que viene, pero en definitiva ya está todo en condiciones para que en una proyección en el barrio este tenga ya cuente con una escuela con todas las formalidades, cumpliendo con todos los requisitos, no solamente, digamos, de la no objeción, sino también de la superficie de un terreno que también quiero destacar y resaltar que ya fue donado por parte del municipio hacia el Consejo de Educación. ¿Y dónde estaría ubicado? Eso estaría ubicado entre calle Angelini y Corriente y Sisto de Perini. Bueno, muy bien. Esto es en cuanto a lo educativo y los proyectos que se tienen por delante. También luego de una reunión en Buenos Aires a través de Desarrollo Social, se aprobaron el mejoramiento de los playones deportivos tanto en Cerrito como en Moreno. Sí, exactamente. El día del viernes pasamos a la última documentación donde ya nos confirmaron de que fueron aprobados ambos proyectos. Eso implicaría para el Polideportivo de Moreno mejorar todo lo que es la parte luminaria completa por LED, como así también la provisión de jirafas para el desarrollo de la actividad deportiva de básquetbol, jirafa y tablero, por supuesto, como así también la incorporación de juegos de gimnasios al aire libre y otros mejoramientos en ese espacio, en ese playón. En lo que implica el Polideportivo de Cerrito también la provisión de juegos, digamos, de gimnasios al aire libre y una mejora integral en todo lo que es el playón en sí. Si bien hemos trabajado y hemos aportado como recurso municipal el mejoramiento integral, está planificado y diseñado un mejoramiento sustancial en ese espacio. Bueno, y en lo deportivo también ahí cerquita del Poli se está trabajando en el proyecto de un Zoom. Sí, bueno, eso la verdad que viene también muy avanzado. Hoy recién acabo de estar enviando las especificaciones del convenio pedido por parte de provincia en lo que respecta a lo que es mano de obra y material. Hoy por hoy esa obra implica unos 95 millones de pesos. La idea y la confirmación por parte del gobernador de la provincia es firmar un convenio con Cerrito o con el municipio de Cerrito en un programa 70-30, en la cual la provincia financia un 70% de la obra y el municipio un 30% de la misma. Así que también viene muy avanzado en cuanto a las especificaciones. Ya hemos avanzado en toda la documentación anteriormente y hoy, digamos, creo que es una de las últimas documentaciones que estamos proveyendo, que es el tema de las especificaciones de actualización de presupuesto. Así que la verdad que con mucha expectativa porque también ese era un proyecto que ya en el 2020 lo habíamos presentado a provincia y que había sido incorporado dentro de las obras en general. Hoy por hoy ya es un poco más específico, ya creo que estamos ahí a punto, digamos, de ir concretando y la idea, por supuesto, de hacerlo en forma conjunta como lo venimos comúnmente haciendo y trabajando en coordinación con la provincia. En este caso vendría a complementar a nuestro polideportivo, un lugar de espacio vinculado y relacionado con la actividad recreativa y deportiva a cielo abierto y este complemento que sería un gimnasio que implicaría, digamos, la posibilidad de que las actividades en un ambiente cerrado se puedan desarrollar tranquilamente. Bien, hablamos del mejoramiento del playón allí en el polideportivo, en este zoom pegadito y que, bueno, puedan tener actividades con un cerramiento, pero también en el polideportivo se firmó un convenio para un pozo semisurgente que abastecería agua a todas las instalaciones. Sí, 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 ese pozo se hace a través de Lenosa a nivel nacional. Ese pozo se ha demorado un poquito más que nada porque nosotros, y eso vale aclarar, que nosotros desde la comunidad Cerrito tiene la provisión de agua a través de una cooperativa, entonces esa vinculación no la podemos desconocer y nos implicó hacer un trámite más. ¿Cuál es el trámite que se nos solicitó desde Nación? Es la vinculación con la cooperativa y el hecho, digamos, de la administración por parte de la cooperativa de este pozo. El hecho es que se construya en el polideportivo, que va a abastecer exclusivamente a todo lo que es la provisión de agua en las piletas, en los natatorios, que en época, digamos, de verano, de temporada, se demanda y mucho, la idea no entorpecer y absorber, digamos, o demandar el agua de red domiciliaria, entonces de esta manera no estaríamos interfiriendo, pero como así también la idea era tratar de también beneficiar ese pozo, que también beneficie a la comunidad y que ese pozo también esté disponible hacia lo que es la red, digamos, domiciliaria. Así que la idea era, digamos, la exigencia por parte de la NOSA es que tengamos, finalmente, un convenio de, digamos, de corresponsabilidad con la cooperativa, en donde aceptar, digamos, la provisión de ese pozo y que el mismo, digamos, tenga una intersección con la red domiciliaria para que en el caso que se lo requiera, pueda hacer uso de ese pozo también para la provisión de agua domiciliaria. Bien, y hablando de NOSA, este es un programa a través de NOSA, NOSA también se está ejecutando la obra de la sustitución del colector cloacal, se está trabajando en estos momentos. José, ¿en qué porcentaje avanza la obra? Bueno, a Dios gracias, a Dios gracias que se arrancó nuevamente, hace una semana que se arrancó, o diez días, puedo decir, que se arrancó, la verdad que estábamos un poquito preocupados, se había frenado la obra prácticamente dos semanas, por algunas cuestiones internas, por parte de la empresa con Nación o provincia, eso se solucionó a través de una decisión política por parte del gobernador, hoy por hoy ya está trabajando, no en el ritmo en el cual la habían dejado, pero ya se nota un poco más de presencia y de trabajo. La verdad que para decirte un porcentaje sería aventurarme en estos momentos a un error, entiendo yo que debe estar en un 30% más o menos, lo notamos más que nada por las intervenciones en los distintos lugares de nuestra comunidad, todavía falta y mucho, pero bueno, respecto de ello, lo bueno y lo destacable es que ya arrancaron nuevamente esta obra junto con la de Federal, creo que la que se arrancó por parte de esta empresa y la cual, digamos, se retomaron nuevamente las actividades, esto fue una información de público conocimiento que dio la empresa en su momento cuando paró y en la cual nosotros nos vimos afectados. Pero bueno, en la cual yo quiero por ahí pedirle al vecino que en el caso sabemos que se está interfiriendo, sabemos que se están en estos casos rompiendo algunos accesos y también sabemos que están haciendo las distintas reparaciones en el caso de existir alguna situación, digamos, en la cual no existe una conformidad o no se haya hecho, digamos, la mejora o tal cual como debería haber quedado antes de la intervención por parte de la empresa, digamos, hacer saber acá al municipio, hacer saber al sector de obras públicas a efecto, digamos, de que nosotros podamos requerirle a la empresa, digamos, la demanda por parte del vecino. Tenemos una amplia comunicación con la empresa en todo sentido, tanto con la parte directiva como también la parte de lo que es la parte de obra, así que están las condiciones dadas como para poder escuchar al vecino en el caso de existir alguna circunstancia que necesita algún tipo de enmienda o algún tipo de arreglo. Muy bien, acompañada la jueza de Paz en la apertura sobre para el nuevo juzgado aquí en Cerrito hace unos días. Sí, 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 la verdad que sí. Por fin se dio, la verdad que lo digo por fin, pero también quiero destacar que fue muy rápido. Quizá la demora la tuvimos más que nada en la parte migrativa. Yo me acuerdo allá en el año 2020, en una reunión con el señor gobernador, le solicitamos la posibilidad de que se pueda donar al Superior Tribunal de Justicia una porción de terreno perteneciente a la edad provincial que está entre calle Entre Ríos y Rivadavia. Esa intersección, esa esquina, un lugar que para nosotros es importante más que nada porque tenemos, si uno visualiza por ahí nuestra plaza, todas las entidades importantes o las que representan lo que funciona en nuestra comunidad están alrededor de la plaza y era el juzgado de Paz el único que no estaba más allá y sacando, digamos, las condiciones que estaban trabajando y las condiciones edilicias en las cuales se encuentran trabajando hoy por hoy. La verdad que en ese momento recibí una respuesta inmediata por parte del gobernador de la aceptación. Se siguió la gestión, estuvimos trabajando fuertemente y una vez que, creo que es el año pasado, a fin del año pasado, salió la viabilidad o ya la transferencia hacia el Superior Tribunal de Justicia, nos pusimos en marcha para efecto de gestionar los fondos necesarios para que se haga la obra o el nuevo edificio del juzgado de Paz. Eso sí fue rápido, la verdad que a través de una decisión por parte de la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Medina, realmente en forma inmediata creo que fue muy rápido porque a tal punto que ya pasados seis meses, hoy ya está adjudicada o está a punto de adjudicarse, se abrieron los sobres y está a punto de adjudicarse la obra del nuevo edificio del juzgado de Paz. Así que, bueno, realmente lo que quiero destacar es, nuevamente, el acompañamiento por parte del Gobierno de la Provincia, un trabajo vinculado con el juzgado de Paz, con la jueza de Paz en este caso, que se arrancó en su momento no con la jueza que hoy está titular, sino que la que estaba reemplazándola, pero también seguimos en el mismo trabajo, en la misma tesitura, con la misma gestión, con la doctora Silvestre. Y bueno, hoy ya es una realidad, hoy estamos a la espera simplemente que se adjudique a la empresa, entiendo yo, y de acuerdo a los valores que se habían dado, hoy por hoy va a ser adjudicado a una cooperativa de trabajo, de Chajarí exactamente, más o menos una obra que demanda los 33 millones de pesos. Y por lo que tengo informado, después hablando posterior a la apertura de sobre, con la parte, digamos, técnica, más o menos una vez adjudicado, en septiembre deberían ya dar comienzo, o empezar a trabajar esa obra acá en el sector ya adjudicado. Bien, Parque Industrial, Intendente. Bueno, en el Parque Industrial tengo dos noticias, una ya está ahí a punto de firmar, por lo que me informaron la Secretaría de Industria de la provincia, ahí a punto de firmar la resolución, donde se nos adjudica una NR por 40 millones de pesos, donde vamos a estar haciendo las obras de intramuros, entre ellos lo que sería la parte del sector administrativo, para la que es la entidad de administración del Parque Industrial, como así otras obras, digamos, de mejoramiento general del sector. Como así también otra noticia muy importante para nosotros, que es la presentación de un proyecto y ya la puesta a disposición para la compra de cuatro lotes más, o la venta de cuatro lotes más a una empresa de Paraná, realmente contento porque está vinculado por ahí a lo que nosotros venimos trabajando respecto al cuidado del ambiente, en un cerrito más verde, una empresa que va a estar dedicada al procesamiento de lo que es todo el polietileno de alta y baja densidad, para generarle el valor agregado. Ese tipo de polietileno es una que son subproductos industriales, digamos que serían desperdicios o desechos industriales, o residuos industriales, y lo otro, otra parte de polietileno sería todo lo que es residuos, digamos, de consumo en general, que lo hacemos todos habitualmente en cada una de nuestras casas, o en el consumo en general en nuestro día cotidiano. Bueno, la verdad que contento por eso, porque realmente se trata de un proyecto muy interesante, insisto, quizás, no sé, adecuado a lo que hoy por hoy nosotros venimos trabajando de hace muchísimos años respecto al cuidado del ambiente, y eso sería un complemento, porque ese polietileno, ese tratamiento genera un pellet que sería, digamos, utilizado para hacer sillas plásticas, para hacer distintos juegos, digamos, infantiles, como así también todo tipo de procesamiento que implique, digamos, un uso a ese tipo de polietileno. Así que, bueno, ya el proyecto fue presentado, así que vamos a estar haciendo la gestión necesaria en la Secretaría de Industria para que, digamos, pase los procesos necesarios, y bueno, y ojalá sea aprobado por Secretaría de Industria para que podamos tener la instalación de una nueva industria en nuestra localidad. Por último, Intendente, y hablando de medio ambiente, ¿se está programando una nueva instancia de la feria del biogás en Cerrito? Sí, 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 venimos trabajando ya fuertemente, si Dios quiere, se va a estar llevando a cabo el día 16, 17, para la feria de biogás, ya hemos ido charlando con provincias, hemos ido charlando con la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático, ya está todo en marcha, ya venimos trabajando fuertemente al respecto de ello, queremos, por supuesto, reeditar esta Feria Nacional de Biogás, más que nada Cerrito fuertemente identificado con el tratamiento de los residuos orgánicos y transformarlo en biogás, y creo que es una diferencia en la cual tenemos que seguir trabajando en general y promover este tipo, digamos, de solución que se le da al residuo orgánico, transformarlo en gas metano, y por supuesto, a eso poder utilizarlo, ya sea como gas, propiamente dicho, para una cocina, como hoy por hoy pasa en la escuela de Moreno, como así también la posibilidad de transformarlo en energía eléctrica, como se utiliza ahí en nuestro predio del parque de tratamiento de residuos a través de un generador. Bueno, muy bien, importantes noticias, intendente, seguramente hay mucho más, pero bueno, agradecerle hasta aquí el tiempo dispensado, y bueno, seguiremos acompañando la gestión que viene realizando aquí en el Frente del Municipio de Cerrito. Bueno, no, muchísimas gracias Luis por estar acá, por permitirme informar a la gente de Cerrito y a la región de todo lo que venimos trabajando, y como bien decís vos, seguramente faltan muchas cosas más, falta el tema del área de deporte, bueno, varias cositas que hemos venido trabajando, pero que en definitiva, creo que estos espacios y esta oportunidad nos permite estar un poquito más cerca de la gente, acompañándola, y por supuesto, informándole de todo lo que venimos trabajando desde el municipio. Intendente, muchas gracias. Gracias a vos, Luis.